¡Adiós! 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 ¡Mira quién viene ahí! ¿Quién? ¡Ahí viene el tipo ese que tiene dos caras! ¡Ah, verdad! ¡Sabe! ¡Two faces! ¡Ajá! ¡Vaya! ¡Se parece a la vecina del apartamento del frente! ¡Sí mismo es! ¡Hipócrita! ¡Y tiene dos caras! ¡Y por eso yo le digo así! ¡Ajá! Tú piensas que eres sincero pero tú tienes dos caras Enamoraste a mi novia y me la pusiste de mala Tú piensas que eres sincero pero tú tienes dos caras Enamoraste a mi novia y me la pusiste de mala Y a tus mejores amigos a ti te sacan el cuerpo ¿Por qué te pasas en la esquina? Hablando de todo el mundo ¿Por qué te pasas en la esquina? Hablando de todo el mundo ¡Chimoso! ¡Eh! ¡Pumero en Ova! Caballero de rumba buena te llamas ya Tú tienes dos caras ¡Ay, na mama! ¡Ay, na mama! ¡Ay, na tumba la cara! Tú tienes dos caras Te pareces a la vecina ¿No te vas? Tú tienes dos caras ¡Eh, bele, rumbero buena te llama! Tú tienes dos caras ¡Y bele, 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 behle, bele, bele! ¡chtever-ếu que vas! Tú tienes dos caras Me lo dijo babi y quesada ya tuve Tú tienes dos caras ¡Ay, na mama! ¡Ay, na mama! ¡No, no, 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 no! ¿No creesas? ¡Tú tienes dos caras! ¡Llévalo! ¡Vaya, mi botón! ¡Mira qué rico! ¡Canto, santo! ¡Pongo! ¡Tiene dos claras! ¡La, la, 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 la! ¡Tiene dos claras! ¡Caballero, caballero! ¡La rumba buena te llama! ¡Tiene dos claras! ¡Ay, na, ma! ¡Ay, na, ma! ¡Ay, na, ma! ¡Ay, na, ma! ¡Mama! ¡Tiene dos claras! ¡Mami, mami, mami, mami! ¡Te estoy llamando que va! ¡Tiene dos claras! ¡No, no, no me digas que no va ¡Que no va la rumba buena! ¡Tiene dos claras! ¡Dímelo! ¡Vaya, mi botón! ¡Llévalo! ¡Au! ¡Fallecido, jugalú! ¡Pa' que lo goce, Lulú! ¡Tiene dos claras! ¡Vamos! ¡Tiene dos claras! ¡Caballero, sí, que hoy vengo, vengo de bala! ¡Tiene dos claras! ¡Ay, me lo dijo, me lo dijo, Javi Quesada! ¡Tiene dos claras! ¡Con su grupo viene acabando, es bueno que está! ¡Tiene dos claras! ¡Vaya saco!